Bueno, mira, decía que si no sé si es correcto apuntar que ya arrancó la campaña electoral, porque habría que partir de que nunca paró, o de que alguna vez paró, se detuvo. No sé si en algún momento realmente se detuvo, o esto es un batallito corrido como ha sido históricamente aquí, a pesar de que, lo que digan las leyes, pero si faltaba algo, creo que el fin de semana marcó definitivamente el pistoletazo de salida de lo que será de entrada la principal avenida del camino al proceso electoral, que será la reelección o el intento de reelección del presidente Luis Abinader. Siempre que un proceso electoral está marcado por un intento de reelección, ese es el eje fundamental. Y en torno a ese eje gira prácticamente toda la campaña, porque al fin de cuentas es una evaluación de una gestión. Y el discurso de oficialistas se eleva sobre la base de mostrar logros y el opositor de desmontarlos. Ayer el PRM nos lo había comentado la pasada semana, desde la Super 7, el segundo vicepresidente del PRM, Edio Olivares. Ayer el PRM hizo un acto muy bonito, muy vistoso, en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, en el cual se juramentaron las recientes selectas autoridades nacionales, presidente y sus vicepresidentes, secretaria general y sus subsecretarios generales. Pero sobre todo, el acto estaba preparado para el discurso de cierre en la voz de Luis Abinader. El protagonista del acto fue al final, como estaba programado Luis Abinader, y ya su discurso, con un altísimo contenido político, como era de esperarse, no está actuando ahí como jefe de Estado, sino como líder del partido oficial. Es un discurso donde, en esencia, habla de mirar hacia adelante, de no echar para atrás y de criticar acremente a sus rivales, a quienes en un momento le dijo, si no aportan, que se aparten. Le llamó de que no habían hecho nada en 20 años, ahora lo criticaban todo. Mientras, elevaba los ánimos de su tropa PRM, quienes decía que a partir de ahora van a salir a las calles a defender la gestión de gobierno. Bueno, definió su proyecto partidario como un proyecto no individualista, incluso dijo que en el PRM había gente que lo podía hacer incluso mejor que él como presidente de la República. Un interesante planteamiento de Luis. Me gustó la forma en que lo pronunció su discurso. Creo que presenta credenciales como un candidato que será, sin dudas, en el 24, que dependiendo de proyectar más adelante demasiado, lo que pasará en el país, la economía, los restos pendientes, que no son pocos, pero sin duda Luis sale con la ventaja de estar en la posición de privilegio de ser presidente de la República y tiene un partido unificado en torno a su figura y entusiasmado con lo que está pasando allí. Así que muy bien por el PRM. Igual se activaron, que eso lo veremos más adelante, pero estuvo Danilo Medina por Barahona, Lionel Fernández también tuvo un acto, creo que en el Ceibo, y los aspirantes del PLD estaban, los tres principales, arregados en la calle, tirados a la calle del medio haciendo proselitismo político. Así que el país político está bastante encendido en este momento, a dos años, un poquito menos de dos años, 23 meses de las elecciones del 24. Bueno, la verdad es que ayer el PRM dio connotación muy clara de lo que es, y de lo que es aceitar su maquinaria electoral, presentada efectivamente dos años antes, movido por las circunstancias de que la oposición está tirada a la calle, y es un término que utilizo, y ayer el PRM, cuyo partido es el que gobierna el país, ayer oficializó su tirada a la calle, esto no significa que fue ayer que comenzó, viene haciendo el trabajo, pero no como hasta ayer, donde ayer se juramentó lo que puede ser la maquinaria electoral, pero evidentemente toda institución política debe tener un liderazgo, y ayer quedó demostrado de que hace rato su líder es Luis Rodolfo Abinader Corona, que ayer recibió las garras de un liderazgo que va de mucho menos a más, a más a más, en el sentido gestual, en el sentido conceptual, y en el sentido de su organización reconociéndole. Esto se evidenció en los términos del discurso, que usted tiene que verlo por parte, el presidente Abinader no fue compaño tibio, fue a calificar lo que es el pasado, y el pasado es su oposición, entiéndase PLD, entiéndase fuerza del pueblo. Y utilizó términos que van desde no miren para atrás, eso me luce que habrá de ser su tema de campaña, no miren para atrás, porque lo terminó como se terminan los discursos, avivando a la, así, así, avivando a las masas, no miren para atrás, al tiempo de calificar por qué no debían mirar para atrás. Pero enseñó, calificándolos a ellos, sin mencionar su nombre, que no pueden volver a la presidencia cuando dejaron décadas sin solucionar uno solo de los problemas. Es decir, fue un discurso motivador, con energía, generó el entusiasmo, y se colocó en el sitiar de un buen orador que tiene como consecuencia hablar entre sus pares, hablar ante los iguales. Entonces, en ese sentido, ayer se definió algo que muy bien plantea uno de los periódicos. Los tambores electorales suenan, se amplifican, a pesar de que estamos a dos años de las elecciones. Y cuando el presidente Abinader señaló que los señores del pasado impusieron un régimen corrupto, abarca el tema, uno de los temas nodales, que es el tema de la corrupción. Evidentemente que esto, al comenzar así, incluyó varios detalles que no pueden pasar por alto. La presencia, que ahí yo le voy a pedir a don Dani, que me dé los nombres de los partidos, las representaciones de los partidos políticos que tuvieron. Sí, pero eso, usted me lo analiza aparte, porque usted tiene un doctorado en esos partidos pequeños. Yo le voy a dejar esa parte a usted, porque eso me llamó la atención. Y el presidente se emocionó, el presidente Abinader, paúganse de pie, como quien dice, mírenlos ahí. Entonces usted me lo va a analizar ahora, eso. Número dos. Sí, porque me llama la atención ahí, la presencia, y no fueron a otras cosas, a ver qué pasa ahí. Que por cierto, vi lo de la alcaldía que tú me dijiste, la celebración con Edith Trudez Beltrán, de don Carlos, sí, lo vi, que estuvo muy contento. Y ese es en mí, que tengo tiempo diciendo usted. Realmente lo dije. Un saludo a Carlos. Entonces, evidentemente que ayer, concluyo con esto, compañeros, la parte fundamental fue ver la unidad de la organización política. Ahí se hicieron la juramentación. Cuando una organización política sale sin fractura de su proceso interno, donde llevó un cambio de unidad y donde religió a su presidente y a su secretaria general y desmembró 21 vicepresidentes y colocó tres, y ayer todos estuvieron ahí de pie aplaudiendo, eso significa. No me dejó de llamar la atención, o sea, eso está consabido. lo que hizo el presidente Abinader cuando pidió un gran aplauso, el mejor aplauso para Hipólito Mejía. Entonces, por ahí andan los detalles de una organización que ayer sembró un esquema de unidad y varias consignas que evidentemente tendrán sus efectos, como son no mire para atrás y que se aparten que el país de lo contrario de las cosas que ayer ocurrieron. Bueno, yo creo que hay muchos mensajes ahí. Hay muchos mensajes. Ayer, concretamente, la convocatoria era para la julgamentación de los dos funcionarios de mayor jerarquía dentro del PRM, José Ignacio Paliza, presidente, Carolina Mejía, secretaria general, y ahí estaban los vicepresidentes, el caso de Doña Milagros, Nelson Arroyo, Edi Olivares, son tres vicepresidentes, Edi Olivares es el encargado del día a día del partido, va a ocupar una especie de dirección ejecutiva o de presidente ejecutivo del partido, y en la secretaria general, Carolina Mejía, reelecta secretaria general del PRM, y los tres subsecretarios, Nelson Arroyo, Lía Díaz, senadora, Nelson es el presidente de Indotel, y Kelvin Cruz, que es el presidente de la Federación de Municipios, es el alcalde de La Vega, muy popular, por cierto. Esa es la primera parte, ese es el primer tramo de los cambios que la ley manda, que se ven, el cambio de dirección que se produce cada cuatro años, en la atención a lo que manda la ley 33-18, que es la que rige la vida de los partidos y agrupaciones políticas en el país. Falta un segundo tramo, que es el relativo a los cargos dirigenciales del partido de ahí para abajo. Pero eso que Oscar observa, que lo han observado en algunos diarios que se publican hoy, de que la reelección del presidente Abinader comenzó, creo que hay algunas cosas que deben ajustarse. Por ejemplo, el podio desde el que habló el presidente de la República, y el fondo de la escenografía, utilizada para el acto, dice, contigo somos mejores. Léanlo ahí, contigo somos mejores. Sin embargo, el presidente parece que va a utilizar como grito de campaña, como eslogan de campaña para la reelección, no mirar para atrás. No mire para atrás. Que es, en alusión al discurso que han articulado Leónel Fernández y Danilo Medina. Leónel por la fuerza del pueblo y Danilo Medina por el partido de la liberación dominicana. Pero hay un tercer eslogan, o hay una tercera consigna, que es, el cambio sigue. Entonces, creo que son tres cosas distintas. Y lo del cambio sigue, ¿dónde está? Ayer hubo para mí, el acto más importante de la reelección que se ha producido, que fue en Nueva York. Ayer en Nueva York, celebraron el acto del PRM en una convocatoria para iniciar el proceso de reelección del presidente Luis Sabinader. Eso es como venir de fuera para adentro. Ese acto lo encabezó el cónsul y estaban presentes allí, Néstrali Fuentes, que es el presidente del PRM en la seccional de Nueva York. Estaba el presidente Manuel Feli, que es el encargado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en Nueva York. Y no solamente se pronunciaron discursos en favor de la reelección, o en lo que parecía el inicio de la reelección para el presidente Sabinader, sino que se decoró el local para la reelección del presidente Sabinader. Ese fue mucho más directo y mucho más abierto. Y es el acto que yo registré mucho más claro para el proceso de intento de reelección del presidente de la República. Ayer, a diferencia de los que los diarios consignan, yo creo que el presidente fue un poco cuidadoso en ese tema. Uno puede inferir que el presidente ya está abriendo las puertas para este proceso a partir de lo que planteó. Cuando él decía entre el PRM o en el PRM o entre los aliados, y ahí respondo la pregunta de Luisín, porque ahí estaban invitados los partidos, cuando hay un acto de esa naturaleza, los partidos se acostumbran a invitar a los demás partidos para que sean testigos de la juramentación de la directiva de esa organización, en este caso era el PRM. Es decir, no comprobaría o no tiene mucho que ver el hecho de que ahí estuvieran un grupo de partidos, representantes de partidos políticos que acudieron al acto de invitación del PRM. Eso pudiera no ser trascendente. Quizás se estén dando o se vayan a dar cosas mucho más trascendentes y que la gente no lo note o la gente no se entere que eso. Eso es un acto protocolar. No compromete al PRM, no compromete a los partidos que estaban allí a invitación del PRM, como hace el PLD cuando va a gubernamentar sus autoridades, también invita a gente de todos los partidos. Es un asunto ya de costumbre. Pero el presidente quiso ser cuidadoso y decir, entre los aliados y entre el PRM hay gente que puede hacerlo igual o mejor que yo. Me parece que es una manera elegante, muy delicada del presidente de la república de decirle a sus compañeros, de decirle a los partidos que le apoyaron o que le vayan a apoyar, ustedes tienen condiciones, ustedes tienen entre sus filas a gente con iguales o mayores condiciones que yo. Pero, él no lo dijo, pero lo que estaba diciendo en el fondo era, a él le toca, él está ahí. Y como dice Oscar y yo lo comparto, uno, del futuro no es dueño a nadie, uno no sabe lo que puede ocurrir mañana, pero al día de hoy, a pesar de las dificultades que ha enfrentado y enfrenta el presidente de la república, la situación para lograrlo no es tan incómoda, al día de hoy no es tan difícil. Repito, yo no sé lo que pase mañana, la valoración que tiene la imagen del presidente es buena, a pesar de los pesares con lo de la inflación, con el tema de la pandemia que se le ha reconocido la gerencia de la pandemia que ha tenido República Dominicana pese al repunte que tenemos hoy que es todavía algo manejable en el esquema en que se está desarrollando, creo que ciertamente en el día de ayer, domingo, 19 de junio, se puede escribir como la fecha en que comenzaron a darse las mayores señales para que la población de aquí y la población nuestra que está afuera se entere de que el presidente Abinader está en el proceso de formalizar su aspiración para reelegirse como presidente de la República, odio, eso pasa por un proceso, ¿verdad? El PRM tendrá que cogerlo como candidato, ahí no hay ningún tipo de dificultad y luego de que sea candidato tendrá que pelear en las calles, en todos los escenarios para poder ser elegido nuevamente como presidente. Tiene ahora de frente a Leonel Fernández, de frente a Danilo Medina y al PLD y junto con Danilo Medina tiene a seis personas que aspiran a convertirse en candidato a la presidencia por el PLD, de los seis hay dos que son los que tienen ciertamente mayores posibilidades, que van a estar en las calles cuestionando permanentemente al gobierno. En el caso del fin de semana, Leonel Fernández, Danilo Medina, Leonel habló de la inseguridad, criticó la determinación del presidente de mandar a los militares junto con la policía a las calles para devolver la tranquilidad al país. En el discurso de ayer, Abinader respondió a eso y dijo que ninguno de los dos, por eso decía no miren para atrás, ninguno de los dos dio seguridad a la ciudadanía, ninguno de los dos combatió de manera efectiva la delincuencia, eso era refiriéndose específicamente a Leonel Fernández, pero habló del tema de la inflación, que ninguno de los dos lograron combatir de manera efectiva la inflación y era quizás la respuesta a lo que Danilo Medina planteaba en el día de ayer en la juramentación de miembros para el PLD de que el gobierno se vea descuidado del campo. Yo no sé si es tan efectiva esa lucha contra dos frentes, ¿verdad? No hay otra. Es complicado, pero el presidente tiene que responder. No hay otra. Y en el caso, discúlpame, muy puntualmente, algo importante si hay resaltar es que Leonel Fernández sí prometió que si le dan una cuarta chance él sí va a resolver la delincuencia. Ahí sí. Que me escribió alguien aquí que fue el acto aquí en el Radinson, no en el Ceibo. Ah, fue a ver que estaba en el Ceibo entonces. Sí, en el Hotel Radinson. Bueno, él ahí dijo que en la cuarta vela vencida, que ya ahí lo va a resolver. Ahora sí es verdad que va a resolver la delincuencia. Y, un apunte, esa parte que tú resaltas, que yo también resaltaba que dijo Luis sobre el hecho de que ahí pudiera haber cualquiera que fuera igual o mejor gobernante que él. Ojalá y sea sincero y no sea solamente de boca. Porque yo creo que el presidente Abinader le haría pocos aportes de este país más grande que sepultar de una vez y por todas el mesianismo. Que los presidentes no crean que de que llegan ahí se hacen imprescindibles. que puede venir otro que lo haga igual o mejor y que usted cumple su ciclo. Si al presidente Abinader le dan ocho años, ocho años y que lo sustituyan y él ceda el paso y sea un referente de la oposición o el propio oficialismo de consulta, de equilibrio, una figura de esas que los países necesitan. Creo que es Rosario Espinal que dice mucho que aquí necesitamos expresidentes porque no tenemos gente que sea fíjense lo que es Hipólito Hipólito dejó de aspirar y se ha convertido en una persona importante en la sociedad desde el punto de vista que es un referente para todos en el sentido de que tiene un liderazgo pero que no está al servicio del electoralismo y ojalá el presidente Abinader diga eso de verdad porque lo que pasa es que los presidentes se realinen la primera vez y la segunda vez y ya quieren correr no quieren parar. A Hipólito hay que reconocerle eso. Fíjate la diferencia de Hipólito es Hipólito la diferencia de Hipólito y de Danilo Medina Danilo Leonel Hipólito pero por mucho y con sinceridad que es otra cosa porque a veces tú haces mueca si Daniel se hubiera quitado el medio de verdad no de mímica de verdad fuera eso hoy pero no quiso insistió estratégicamente equivocado primero yo no creo que mantenerse él yo estoy convencido que él no iba a pasar una relación para seguir corrido pero sí para rehabilitarse y intentó eventualmente prolongarse con una persona de su cercanía que yo nunca entiendo por qué él no lo habilitó cuando lo podía hacer nunca debió hacerlo el modelo es ese 8 y para tu casa ese es el modelo ese es el modelo ideal para una democracia para que la democracia es interesante el escenario y hay muchos insumos para los estudiosos de estos procesos por ejemplo yo observo que es la primera vez que República Dominicana tiene y sería digamos que algo parte del lujo de la democracia tres expresidentes de la República activando políticamente con diferentes propósitos Hipólito Mejía está activando también con menor intensidad que uno que tiene oportunidad de presentarse como candidato que es Leónel Fernández otro que aunque no puede ser candidato hasta ahora porque la constitución no se lo permite Daniel López pero que preside un partido y entonces Hipólito Mejía que está activo y activando a favor de su partido como es correcto es un militante del PRM y tiene a su favor eso de que no es candidato o por lo menos no aspira a la posición le han dejado el camino abierto a Luis Abinader en su partido para que sea el candidato fíjense ustedes que detalle más interesante que pudiera llevar a añoranzas a quienes gobernaron en los 16 años corridos que fue el partido de la liberación dominicana entiéndase Leónel Fernández y Danilo Medina por lo menos lo que se ve que bien se llevan Luis Abinader e Hipólito Mejía Luis Abinader que tiene la presidencia de la república fíjense que donde quiera que tiene la oportunidad de elogiar a su compañero de partido y ex presidente de la república Hipólito Mejía lo hace lo distingue estuvieron juntos ayer en dos escenarios uno partidario donde lo elogió y otro oficial donde estuvo Hipólito como invitado y fue reconocido incluso por las fuerzas armadas un reconocimiento porque en su gobierno creo que se creó ese programa de servicio militar voluntario que ayer hubo una graduación y entonces el presidente Luis Abinader en su condición de autoridad suprema de las fuerzas armadas estuvo allí e Hipólito Mejía que recibió una placa de reconocimiento y en el acto un detalle interesante en la tarima donde estaba el presidente de la república Luis Abinader con el ministro de defensa estaba en ese mismo lugar casi diciendo somos tenemos el respeto tenemos la condición ambos en el mismo la misma altura el mismo escenario fíjense que detalle que es importante y uno se pone a pensar cuando Leónel Fernández ya era ex presidente de la república no sé si lo invitaba mucho y él decía que no que no quería estar en el medio Hipólito Mejía incluso hasta se cuida un poco de no estar mucho en el medio donde esté el presidente Luis Abinader pero ciertamente hay un mensaje en el PRM de que están unidos yo no sé hasta qué punto sea en la raíz tan real hay siempre esos intereses creados del poder pero esa es la imagen que se ve frente a Luis Abinader e Hipólito Mejía están dos que aunque en digamos que en esquinas distintas pero peleando con un propósito de sacar al PRM del poder que son Leónel Fernández y Danilo Medina aquí pudiéramos ver fácil un gran frente reeleccionista de Luis Abinader encabezando con un frente anti-reeleccionista que habrá que ver cuál de los partidos lo encabece es interesante lo que planteó Luisín de los partidos pequeños que asistieron a este acto en el día de ayer hubo mucha confusión en torno a eso pero la invitación le llegó a todos esos pequeños partidos en el día de ayer pero hay un caso interesante y es de José Francisco Peñaguaba José Francisco Peñaguaba aunque estaba invitado él quiso que se supiera que él no asistió a ese acto pero que estaba invitado y colgó un tweet que mucha gente lo ha leído y lo ha y ha reaccionado en torno a esto dijo Peñaguaba en el día de ayer aunque el bloque institucional social demócorta el BIS no estuvo presente en el acto de entrega de certificados de las autoridades del PRM agradecemos la gentil invitación que nos cursó el buen amigo licenciado José Ignacio Paliza y él pone una fotografía en su tweet de la invitación que sí que él estaba invitado ahí pero él quiso él quiso que la gente supiera que él no asistió bueno tiene sentido yo soy José Franja que lo mismo porque lo que le podía pasar a José Franja es que lo abuchearan ahí sí pero eso eleva lo que entonces fueron de que sí fueron no es que eso protocolarmente se estila el PLD invita a todos los partidos cuando se trata de un acto similar el partido reformista lo hace también si uno quiere sacarle punta al lápiz y usted dice ahí nada más fueron los que pudieran hacer una alianza con el PRM o con el presidente Abinader a futuro bueno usted le puede sacar punta al lápiz yo le saco punta al lápiz por ese quinto don Dani don Dani a veces hay gente desagreció invitaciones y le da fiebre o tan de viaje o tan de viaje a Peñaguaba parece que le dio fiebre no Peñaguaba fue más responsable Peñaguaba dijo Peñaguaba escribió una reflexión de esa gente escribiendo en estos días diciendo que era una insensatez la intento de relación de Luis Abinader un día por la vista lo dejó de leer pues Peñaguaba perdió el criterio porque está hablando de una serie de disparatos es el padrino señores no odia a tu enemigo si tú no hubieras el juicio pero fíjense que Kiki que es el que más sabe después de Genao contaba allá y lo presentaba ¿y cómo tú vas a decir eso? ¿sabes más que es Genao? sí bueno ¿no estoy seguro o no? sí pero vea ¿y cómo tú vas a decir eso? sí está por encima un poquito ligeramente ahora eso no quita que Genao sabe mucho tú verás tú dejas que verás el que siempre está ¿quién es? no me acabo hablado porque era mi hermano Kiki que sabe mucho salió a aclarar rápido en Twitter que él fue pero invitación de que sube cosas porque tú sabes que ya Erick se lanzó entonces había que dejarse ver pero igual era la forma entonces este es un esparring duro tú sabes entonces él va se deja ver sale y pero él hizo saber que él fue él hizo saber que fue se dejó ver pero el último estaba en primera fila estaba en primera fila desde los invitados con Genao y con y con Johnny Johnson ahí estaban todos los que iban para la fiesta de Peñaguaba pero eso es lo que le pregunté aquí a Peñaguaba le desmontaron la fiesta le sacaron los peloteros por eso necesité la selección ahora los peloteros no los artistas en la fiesta son los artistas los que iban a tocar la fiesta la orquesta yo digo ¿qué fue lo que pasó? aquí eso no se ha analizado hay cosas que ocurren y usted como que no no le deja pasar pero la actividad que convocó Peñaguaba con la fuerza del pueblo para juramentar a un grupo de cerca de 10 partidos políticos para juramentar no para anunciar la alianza en un bloque opositor que iba a encabezar el presidente Leónel Fernández eso la fiesta se agó yo le dije a un amigo con el que conversé por teléfono por whatsapp yo le dije un amigo que está en el gobierno y yo le dije pero ustedes son bellacos y me dice porque ustedes le dañaron el plan a Peñaguaba y al doctor Fernández y me dice muy irónicamente no lo que pasa es que la invitación de Peñaguaba llegó tarde ellos no la recibieron adecuadamente los convocados y yo me quiera reír que la invitación de Peñaguaba le llegó tarde eso estaba promovido por todo el país por todo lo alto los medios de comunicación estábamos convocados todos para ser testigos de un acontecimiento político importante donde un grupo de partidos que están en la oposición hoy iban a articular un bloque que iba a ser liderado por el doctor Leónel Fernández no se pudo dar y entonces el argumento es que había un asunto de carácter legal que había que amasar previamente pero bueno hay una explicación pero recuerden que la táctica la táctica se puede cambiar lo importante es la estrategia y me explicaban aliados del presidente Fernández de otros partidos que ellos tienen una agenda para ir presentando uno por uno esos partidos que se van a aliar a Leónel Fernández para explicar cuál sería su propósito dicen ellos ahora falta ver si eso se hace realidad no, no eso va de la mano con los dos millones de firmas se van a hacer juntas mire antes de que le mandaron saludo a propósito el presidente Fernández lo vi en el velatorio de Fran Rodríguez y de la madre de Ito Bisonó este fin de semana en la funeraria Blandino le envió saludos a todos ustedes gracias igual reciprocado para él mucho cariño para el doctor Fernández el doctor Fernández va muy bien creo que las mediciones que han hecho indica de que va muy bien que ha ido creciendo mucho en su deseo de convertirse en presidente de la república lógico igual que decíamos del presidente actual Abinader tendrá que sortear también el doctor Fernández con adversidades en el camino mire en día pasado nosotros hacíamos un plan